Canarias 2.0 con Airán Fernández, Canarias Radio La Autonómica. Acción de Radio en el apartado multimedia o en la página de Facebook de Canarias 2.0. Apartado técnico, hoy nos acompaña José Pardellas y a la producción, Producciones y Bora. Hoy vamos a hablar de las semanas de la ciencia y la innovación que están teniendo lugar en todo el archipiélago hasta el próximo 24 de noviembre, bajo el lema Es ciencia no magia. José Moyotero, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, nos contará todos los detalles. También hablaremos de la economía que está por venir o la que tendría que estar por venir. Es la economía sostenible, evidentemente. Las llamadas economía circular, la intangible. Hablaremos de todo esto con Alex Pons, director de Economía y Finanzas de la Fundación Cotec para la Innovación, que participará en Fuerteventura 4.0, Congreso Internacional de Tecnología y Turismo, que nos dará todos estos detalles. Tendremos también nuestras noticias 2.0 y Pili Navarro nos hablará sobre los últimos datos que han llegado sobre los usuarios de videojuegos en este año. Además, si tu entidad forma parte de un proyecto de Interreg Mac, Canarias 2.0 pone a tu disposición un espacio de alto impacto. Si tu entidad forma parte de un proyecto Interreg Mac, Canarias 2.0 pone a tu disposición estos espacios de alto impacto a nivel regional, con objeto de poder realizar divulgación científico-técnica de tu proyecto. Nos adaptamos a tus necesidades económicas y objetivos, para así lograr cumplir todos aquellos indicadores de impacto definidos. Si lo que estás buscando es profesionalidad, rapidez y garantía, Producciones Ibora es tu colaborador exclusivo en materia de innovación. Pues ahí lo tienes. Ya sabes que Producciones Ibora es tu colaborador exclusivo en materia de innovación. Nosotros vamos a hablar, como hemos dicho hace un momentito, de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido durante todo este mes de noviembre y que ocurrirá hasta el próximo 24 de este mes. Las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias, promovida por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Tenemos al otro lado del teléfono a José Moya Otero, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. ¡Bienvenido! Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Buenas tardes. Este año el lema de la Semana de la Ciencia y la Innovación gira en torno a la tabla periódica y bajo el lema es ciencia no magia. ¿Nada más cierto que esto? Sí, efectivamente. Se da una circunstancia curiosa y es que muchos de nosotros vinculamos la magia a cosas como la búsqueda de la piedra filosofal o aquel juego de composición de distintos elementos para conseguir finalmente oro, pero finalmente lo que convirtió a ese saber en ciencia no fue el origen de la magia. Fueron otras cosas que son parte sustancial de la cultura científica. La verdad que, claro, lo que parecía antes magia, después se ha convertido en ciencia, ¿no? Cuando ha dado ese salto. Pero muchas veces también la ciencia hoy en día, cuando lo exponen, sobre todo en las miniferias, hay mucha gente que dice, esto parece magia, ¿no? Sí, porque la diferencia está en que cuando un tipo de conocimiento se considera magia, no terminamos de comprender el fundamento, la razón por la que se hace así. Y atribuimos las singularidades a una persona concreta que tiene unas cualidades concretas y que hace las cosas de un modo determinado. Esto es el mago, ¿no? Pero todo lo que se ve en las ferias de la ciencia, todo lo que se expone en las diversas actividades que han formado parte de las semanas de la ciencia, lo importante es que las personas que van, los escolares, las personas adultas, sí que tienen a su disposición comprender los fundamentos. Si hacen un juego de robótica, comprenden los fundamentos y se les explica. Si hacen un juego con los objetivos de desarrollo sostenible, pues igualmente se les explica y conocen sus fundamentos. Lo que diferencia fundamentalmente la ciencia de la magia es que es un conocimiento que tiene tres características. Es comunicable, es falsable y finalmente lo que forma parte del conocimiento científico no se hace por consenso entre iguales y a partir del debate entre las distintas propuestas y las distintas teorías. Esto es lo que no ocurre con la ciencia. Lo que queríamos hacer en esta Semana de la Ciencia es mostrar que la química llegó a ser ciencia porque reunió esas características. Claro. Y también este año, encima, girando en torno a la tabla periódica. Efectivamente. Sí, a la tabla periódica, que fue un recurso muy interesante que creó Mendeleev y que tuvo un origen muy sencillo. Y es que Mendeleev era un profesor de química que necesitaba poner orden de algún modo en sus apuntes. Es decir, no empezar a explicar un elemento de una forma y otro de otra. Tenía que tener algún tipo de orden. Y la forma de ordenar sus elementos para dar sus clases terminó configurándose como una tabla periódica, efectivamente, como un elemento esencial para localizar los elementos que componen la naturaleza. ¿Cuál es la importancia de la Semana de las Ciencias? ¿Cuál es el principal objetivo? Bueno, nosotros tenemos, esta semana siempre tiene objetivos muy ambiciosos. Lo primero es un encuentro entre ciencia y ciudadanía, que es la clave que ha destacado en todas sus intervenciones la consejera. La ciencia no se puede hacer al margen ni a las espaldas de la sociedad. La ciencia forma parte de la sociedad y la hace en personas que están integrados en ella. Esto lo subrayamos de una forma muy simple, que es con la participación directa de las universidades, las unidades de investigación, los centros de investigación que tenemos en Canarias. Todos ellos están presentes. Están presentes el Instituto Tecnológico de Canarias, está presente el Instituto Astrofísico de Canarias, están presentes grupos de investigación muy relevante en todos los ámbitos de la ciencia, tanto en la Universidad de Las Palmas como en la Universidad de Laguna. Es decir, esta es una forma de hacer presente y poner al alcance y poner muy próximo todo el trabajo de investigación y de buena investigación que se está haciendo en Canarias. Pero la segunda es que para nosotros es fundamental que haya un buen nivel de cultura científica, porque la cultura científica es el sostén, la base sobre la que se construye cualquier ecosistema de investigación, desarrollo e innovación. Esto está íntimamente unido. Es decir, a medida que avanza la cultura científica general de la población, es más fácil entender por qué es importante invertir en investigación, desarrollo e innovación. Entonces, nuestros objetivos son muy ambiciosos. Poner en contacto la ciudadanía con la ciencia y también ampliar, mejorar la cultura científica de la población, para que eso sea el fundamento sólido de un buen sistema de investigación, desarrollo e innovación. Hablando de las ciencias, ¿es buena la ciencia que se hace en las islas? ¿Cómo es la ciencia que se hace aquí? Bueno, a ver, nosotros tenemos, tengo que decirlo, uno de los centros de investigación pioneros de todo el mundo, que es el Instituto de Astrofísica de Canarias. Nosotros estamos en ese sentido, en un ámbito que es la astrofísica, en un lugar muy elevado. Y luego tenemos otras instituciones científicas y tenemos otros grupos de investigación que, digamos, aisladamente cada uno en su ámbito son muy importantes. Por ejemplo, los grupos de investigación que trabajan en ciencias marinas son también de los mejores del mundo. Tenemos recientemente un grupo de investigación en la Universidad de Las Palmas que ha conseguido que la patente de un implante croquear sea adquirida por una empresa norteamericana que puede ser puntera. Es decir, en Canarias se hace muy buena ciencia. Pero esto no se crea de hoy para mañana. Es decir, el sistema de investigación, desarrollo e innovación se construye muy lentamente y de una forma acumulativa. Es decir, como decía muy bien, un científico más famoso, nos subimos unos en los hombros de los otros para poder crecer, ¿no? Vale, pues esto es así. Es decir, hay que ir construyendo acumulativamente, hay que ir creando nuevos grupos, apoyando nuevos grupos, favoreciendo el talento de los investigadores e investigadoras jóvenes. Esto es un proceso lento. Aquí no cabe mucho dar salto. Lo que vamos acumulando, lo que vamos progresando, lo que vamos incorporando unos tras otros, es lo que finalmente dará el éxito de todos, ¿no? Por supuesto. Bueno, y éxito también, como decimos, de las semanas de la ciencia. Hay actividades en todas las islas, incluso también en La Graciosa. Y uno de los productos estrella son las miniferias. Hemos tenido ya varias, Tenerife, Gran Canaria. ¿Queda ahora la de La Palma, si no me equivoco? No, La Palma ha sido hoy. Yo he estado hoy y mañana. Hoy en La Palma. Yo he estado hoy en La Palma. Y el jueves es en Lanzarote. Y el jueves estaré en Lanzarote. ¿Cómo han ido estas miniferias? Muy bien. La verdad es que ha sido fantástico ver a los chicos y a las chicas disfrutando con las experiencias que se les ofrecen en cada uno de los stands, viéndolos participar. La verdad es que tenemos dos tipos de actividades. Una en la que estos centros de investigación que he comentado proponen experiencias a los chicos y otra que nos parece especialmente interesante, que es que los propios escolares proponen proyectos de investigación y se los explican a sus compañeros, ¿no? O sea, de esta forma hay una comunicación muy fluida, muy interesante y hacen que todos los escolares, y estaba lleno, ¿eh? O estaba lleno La Palma. El otro día estuvo muy, 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 muy concurrida toda la miniferia en Gran Canaria. Es decir, yo creo que es un momento muy gratificante para ellos y este es nuestro propósito, que se aproximen a la ciencia, que formen parte de la cultura científica, que la hagan suya, la cultura científica. Sobre todo, pues, hacer que los más jóvenes, ¿no? Les entre el entusiasmo por la ciencia. ¿Qué puede hacer que un joven se entusiasme por la ciencia? ¿Verla a lo mejor? ¿Ver cómo hacen cualquier tipo de experimento a lo mejor para ellos es lo más atractivo? ¿Qué suele enganchar más a los jóvenes? Desde siempre se dice que lo que activa el pensamiento, lo que hace que una persona se interese por el conocimiento es la sorpresa. Es decir, esto, desde los clásicos, se decía que es lo que activa el pensamiento de las personas. Sentirse sorprendido por algo y tratar de entender por qué ha ocurrido. Esto, que es un principio muy elemental, bueno, pues, a todo el mundo no le interesa esa curiosidad. Una persona puede ver que hay un acontecimiento sorprendente, por ejemplo, un cambio de luz, ¿no? Todos sabemos que los vestidos o los colores, en función de cómo reciban la luz, pues, se manifiestan de un modo o de otro, ¿no? Bueno, pues, para parte de nosotros eso puede pasar desapercibido. Pero de pronto una persona dice, bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Qué propiedades hay o en la materia o en la luz que hacen que cambie continuamente de color? Ya está ahí. Ese es el fenómeno sorpresa y a partir de ahí es donde empieza siempre la indagación científica. Y ahí es cuando se comienza con el germen, ¿no? En este caso, tal vez, y que tiene que comenzar con los más pequeños, aunque las miniferias también están adaptadas para los adultos, ¿no? Pueden ir perfectamente toda la familia. Sí, sí, perfectamente. De hecho, lo que suele ocurrir es que en las miniferias, en las jornadas de mañana, están básicamente centros educativos con una amplísima asistencia. Hoy en La Palma había más de 600 chicos de distintos centros participando en esos stands, ¿no? Pero normalmente suele ocurrir que luego por la tarde va el resto de la familia o van personas adultas y también se interesan mucho por lo que ocurre en cada uno de los stands. Es decir, las ferias están pensadas tanto para uno como para otro. Y todos ellos se divierten y se aproximan a fenómenos complejos de una forma muy interesante. Este año también, bueno, en Gran Canaria, tengo datos aquí de la miniferia, 5.000 estudiantes aproximadamente de primaria, de eso bachillerato, 418 docentes de 90 centros educativos, vamos, muchos grupos también. O sea, un éxito rotundo este año, la Semana de la Ciencia. ¿Qué se espera para el año que viene? Porque ya el nivel está lentísimo. Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir es que esto, este éxito es un éxito de todas las instituciones que han participado en la preparación de esto. Es decir, aunque se hace visible en el mes de noviembre, se trabaja prácticamente todo el año porque hay muchas personas detrás de esto y que son los que lo hacen posible. Hay personas de la agencia, personas del Instituto Tecnológico de Canarias, personas de la Consejería de Educación, centros educativos, muchas personas que lo hacen posible. Y todos ellos porque tienen un compromiso con la cultura científica que es muy, muy importante. Bueno, el año que viene vamos a intentar introducir también algunas novedades. Ahora yo no las puedo anticipar, pero vamos a intentar introducir algunas novedades. De hecho, lo que ya funciona, funciona bien. O sea, de modo que lo que importa es ver cómo podemos ir completando lo que ya se hace introduciendo nuevos elementos. Y vamos a intentarlo. Nos vamos a dedicar quizá un poquito más a las personas adultas. Todavía nos quedan unos días para culminar esta semana de la ciencia y la innovación, para consultar el programa. ¿Qué tiene que hacer la gente para entrar, por ejemplo, en alguna página web? No, lo mejor es ir directamente a la página web de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Allí encuentran todos los detalles de todas las actividades que se celebran en las Semanas de la Ciencia y específicamente toda la información sobre cada una de las miniferias. No tienen ninguna dificultad. El programa es un desplegable en el que contiene toda la información de todos los proyectos que se están presentando. Pues muchísimas gracias, José Moya Otero, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Gracias y felicidades también por estas semanas de la ciencia y la innovación. Muchísimas gracias a ustedes por su colaboración y buenas tardes a nuestros oyentes. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Vamos a seguir nosotros y en este caso vamos a hablar de videojuegos. Lo hará Pini Navarro que nos hablará de datos sobre usuarios de videojuegos en este 2019. El 43% de los jugadores de videojuegos son mujeres en 2019 y son un 19% más que hace dos años. El número de mujeres que juegan a videojuegos entre los 14 y 55 años ha crecido en 19,3 puntos este 2019 con respecto a 2017, conformando ya el 43% de los jugadores. Mientras que su participación en los eSports o deportes electrónicos ha disminuido en 0,2 puntos hasta el 24,4%. Tanto en hombres como mujeres también ha aumentado el número de horas semanal que dedican a jugar en casi dos horas, siendo ahora un total de 9,5 horas de media a la semana. Por su parte, el móvil es el dispositivo más usado para jugar, con el 72,1%, aunque en el caso de las mujeres y los mayores de 46 años se sitúa en el 81%. El Cabildo de Tenerife concluye la formación de 18 proyectos emprendedores y trata de la sexta edición del programa Coworking con el Demo Day de los proyectos participantes, en el que participaron 18 proyectos emprendedores quienes han recibido formación, mentorización durante cinco meses con el objeto de fomentar las empresas innovadoras en la isla. Desde hoy, el Instituto Nacional de Estadística rastrea nuestros móviles. El INE quiere analizar cómo son los desplazamientos de los españoles utilizando los datos de los teléfonos móviles. Los días escogidos por el INE son cuatro días laborales de noviembre, del 18 al 21 y el domingo 24 de noviembre. El festivo del 25 de diciembre y dos días de verano, el 20 de julio y el 15 de agosto. Con la información recabada, el INE podría analizar los aspectos como el desplazamiento más habitual en el día, qué movimientos son los más comunes en vacaciones o medir mejor la despoblación en el mundo rural. Las operadoras aseguran que los datos de usuarios son anónimos. Y nos vamos con la última noticia que nos ha impactado bastante. Un equipo de robots podría ganar al campeón del mundo de fútbol en 2050. Bueno, todavía queda. Según ha informado Daily Star a través de un estudio del profesor Maurice Pagnuco de la Universidad de Nueva Gales en Sydney, un equipo de robots sería capaz de vencer al campeón del mundo de fútbol en 2050. Tras la RoboCup, un evento mundial donde compiten equipos conformados puramente por robots, el profesor Pagnuco ha asegurado que gracias a que la competición promueve avances tecnológicos a mediados del siglo XXI, un equipo compuesto por robots humanoides podría ganar al campeón del mundo más reciente cumpliendo las reglas oficiales del FIFA. A mí me pueden ganar desde ya. Aunque casi prácticamente no se mueven esos robots, podrían ganarme desde ya seguro. Bueno, vamos a continuar nosotros y vamos a hablar de lo que se acerca. La nueva edición de Forteventura 4.0, el 4 y 5 de diciembre, lo vamos a tener que apuesta por seguir convirtiendo Forteventura en un referente de la innovación y las tecnologías aplicadas al sector turístico. Entre los ponentes vamos a contar con la ponencia de Alex Pons, director de Economía y Financias de la Fundación Cotec para la Innovación, que tenemos ahora justo al otro lado del teléfono. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Ponencia el 5 de diciembre sobre economía circular. ¿Sobre qué va esto, para los que estamos un poquito perdidos? Sí. En realidad es una ponencia en la que trataré de abordar tres elementos, tres transiciones que entendemos que están ya en marcha y que pueden determinar el futuro de nuestro mercado de trabajo. Es efectivamente la transición de los flujos de energía y de materia, la transición de lo lineal a lo circular. Una transición que es más conocida, la transición en los flujos de información de analógico a digital. Y una tercera que, como la circular, es poco conocida, que es la transición en los flujos de capital de tangible a intangible. Me preguntamos en concreto por la economía circular. Yo ahora mismo te voy a dar una definición, pero me permito la licencia de invitar a los oyentes a meter en Google Economía Circular Cotec y allí podrán ver un vídeo divulgativo que hemos producido, que es el vídeo más visto en español en todo el mundo, que trata de descubrir qué es la economía circular antes de que reviente el planeta, así se titula, y tiene 14 millones ya de visualizaciones. La economía circular, como decía antes, es un cambio en los flujos, es un cambio en la forma de producir y de consumir. Tradicionalmente, desde las revoluciones industriales hasta ahora, el modelo de producción ha sido lineal. Es decir, nosotros hemos extraído recursos que después hemos refinado, los hemos convertido en materiales listos para usar, con estos materiales hemos fabricado piezas que hemos ensamblado para producir un producto final, hasta convertir este producto en un residuo. Es decir, resumiendo mucho, la economía lineal es extraer para terminar tirando. Y estamos contaminando en todas las fases del proceso de producción. Algunos piensan que reciclar es la solución, que reciclar es sinónimo de economía circular. Y en parte lo es, pero reciclar no es sinónimo exacto de economía circular, puesto que incluso si recicláramos todo lo que podemos, que no lo hacemos, porque nuestro país recicla solo un 33% de los residuos que genera, mientras la Unión Europea recicla ya la mitad de los residuos que genera. Pero aún así, aunque lo hiciéramos muy bien y reciclaramos mucho más, la capacidad de reciclaje está topada. Los productos finales no han sido pensados en el proceso de fabricación para poder ser reutilizables o reparables o no cuentan con materiales que puedan tener varias vidas. Entonces, la economía circular básicamente consiste en pensar desde el inicio y no en el momento final del reciclaje, sino desde el principio, cómo podemos producir distinto para que podamos extraer menos y reutilizar los materiales más. Es decir, es un consumo más eficiente de los recursos materiales. Claro, en este caso el plástico es reutilizable pocas veces. Bueno, depende del tipo de plástico también, ¿no? No es una cosa que no se puede reutilizar. El vidrio sí, según tengo entendido. Sí, yo no soy ingeniero y por lo tanto no tengo el conocimiento específico sobre los materiales. Pero sí, en términos agregados, hemos podido ver cómo la economía española, y coincidiendo con la crisis económica, ha reducido, ha aumentado su productividad de los recursos. Pero los aumentó en una etapa de caída del crecimiento económico. Y el reto es que en la etapa actual de recuperación sigamos mejorando la productividad de los recursos. Es decir, que por cada unidad de valor añadido que la economía genere, no necesitemos tanto consumo de materiales o de combustibles fósiles como necesitábamos antes. Este es el reto de la economía circular, que es un concepto que todavía no se conoce mucho y por eso yo invitaba a los oyentes a ver este pequeño vídeo muy divulgativo dirigido a todos los públicos que hemos producido, pero que ya hemos visto que tiene un conocimiento mayor. Nosotros todos los años hacemos una encuesta de percepción social de la innovación para saber cuáles son las actitudes de los ciudadanos delante de la innovación, y uno de los temas por los que preguntamos es por la economía circular. Y hace dos años, tan solo uno de cada diez ciudadanos entendía o conocía el concepto, y ahora ya son tres de cada diez. Y en los ámbitos empresariales y profesionales, este conocimiento ya es de cuatro de cada diez. Entonces entendemos que hay un... que por lo menos en lo que tiene que ver con sensibilización y conocimiento, hemos aumentado mucho. Se ha avanzado, pero bueno, todavía queda muchísimo por delante. Sobre la economía intangible, es que claro, este es un concepto que está mucho menos tratado, ¿no? En la economía circular se ha escuchado más, pero la economía intangible, ¿qué significa? También tiene que ver con un cambio en el modelo de producción. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, dice que identifica que la principal diferencia entre el viejo modelo de crecimiento de base industrial y el nuevo modelo de crecimiento, la economía del conocimiento, hay una diferencia principal, que es la naturaleza de la inversión. Antes, para ser competitivo, era suficiente en invertir en activos tangibles. Activos tangibles serían, pues, maquinaria, edificios, equipo. Pero esto, en la economía del conocimiento, ya no es suficiente. Hay que invertir también en un conjunto de activos, que son los activos intangibles, que no están necesariamente identificados en las cuentas macroeconómicas, ni tampoco, en buena parte, en los libros empresariales, y que son la I más B, el software, las bases de datos, las patentes, la formación de los trabajadores, la publicidad y estudios de mercados, la estructura organizativa. Son una serie de activos sobre los que va a pivotar el crecimiento en el futuro, y en los que, como país, tenemos todavía una posición de retraso respecto a otros países de nuestro entorno, porque la mayoría de grandes economías europeas invierten ya, hoy, más en este bloque de activos intangibles, característicos de la economía del conocimiento, como los que mencionaba ahora, y más de software, formación de trabajadores, y no tanto en edificios, maquinaria, bienes de equipo. Y en nuestro caso no es así. De cada 100 euros que nuestras empresas invierten, solo 35 irían destinados a activos intangibles. La mayor parte, el 65%, siguen siendo tangibles. Aún así, siempre hay que mirar la evolución, ¿no? Y en los últimos 20 años hemos sido uno de los países en los que ha habido un salto más importante hacia la economía intangible. Eso sí, desde una posición muy desfavorable. Claro, se ha avanzado, pero bueno, estábamos muy abajo, ¿no? Lo que se puede decir. Pero bueno, el camino por lo menos se va haciendo y hay que ir hacia lo intangible. Es cambiar también esa transformación digital, ¿no? Pensar también de esa manera. No solamente hacerlo de manera física, sino también empezar a pensar de esa manera, ¿no? Ahí está la forma de la economía intangible, ¿no? Algo que tal vez cuesta un poco entender a la gente que todavía no está iniciando en esto. Sí, y sobre todo lo que hay que entender es que esto afecta a todos los sectores productivos. No podemos pensar que esto solo debe afectar a algunos sectores determinados, que el futuro es solo de la biotecnología o de sectores industriales de alta tecnología. No. El futuro es de todos los sectores productivos, también de los sectores más tradicionales, pero incluso estos sectores más tradicionales, donde va a ser esta apuesta por la economía del conocimiento. La formación de los trabajadores, por ejemplo, en el caso de Canarias, nosotros el próximo día 28 de noviembre presentaremos la actualización de nuestro informe sobre la economía intangible en España y daremos datos para cada una de las comunidades autónomas. En el caso de las Islas Canarias, no podemos presumir de una posición de liderazgo en el caso de la economía intangible. Sin embargo, sí hay alguno de los activos intangibles en los que incluso vemos que hay una posición más favorable que la del Conjunto de España, en concreto en lo que es la formación de los trabajadores. Vemos que en el caso de Canarias hay unos datos más favorables en este activo intangible, pero en la mayoría de activos intangibles que analizamos, claramente el caso de la investigación y desarrollo, la posición de Canarias es desfavorable. Claro. ¿Y qué se puede hacer para potenciarlo? ¿Para ir cambiando? Pues es una cuestión, como tú apuntabas, de mentalidad y que implica no solo a las administraciones públicas, sino también al conjunto. Antes hablábamos también de economía circular y sabemos que las administraciones públicas, por ejemplo el gobierno de Canarias, están en el diseño de una estrategia de economía circular para la comunidad autónoma, como también están otras comunidades autónomas. Y desde luego hay un espacio para la legislación, para la normativa, para la compra pública de innovación, para un sistema de incentivos, para promover esta transición circular. Pero esto no debe recaer este esfuerzo solo en los poderes públicos, que desde luego pueden hacer más de lo que están haciendo, sino también de las empresas. Y hay muchas empresas que ya están empezando a cambiar su forma de producir. Por ejemplo, en nuestro patronato, nosotros somos una fundación privada sin ánimo de lucro, que trata de promover la cultura de la innovación en la economía y en la sociedad, y en nuestro patronato hay en torno a 90 organizaciones, tanto públicas como privadas. Y aparte del gobierno de Canarias, que sabemos que está en esta estrategia sobre economía circular, también está una empresa que tiene presencia importante en Canarias, como es Plastic Energy. Y ella libera en Cotec una reflexión sobre cuáles deben ser los puntos, digamos, de estas futuras estrategias de economía circular, pero también están compartiendo buenas prácticas en el ámbito de la economía circular con otras empresas que están en nuestro patronato. Y es que, bueno, tenemos que empujar todos. Esa es la idea, que empujemos todos. Se nos agota el tiempo. La verdad que se pasa el tiempo volando, hablando de cosas tan interesantes. Muchísimas gracias a Alex Pons, director de Economía y Finanzas de la Fundación Cotec, para la innovación. Vamos, el 4 y 5 de diciembre, la gente que se pasa por Fuerteventura 4.0 y también que entre a ese vídeo que, como bien has comentado, tiene muchísimas visitas de Cotec Economía Circular. Gracias por estar con nosotros. Al resto también de oyentes, en 7 días volvimos aquí con la innovación, con la tecnología en Canarias 2.0. Hasta la próxima.